El asteroide que pasará cerca de la Tierra este 2024, potencialmente peligroso. El 17 de septiembre de 2024, el asteroide 2024 ON pasará cerca de la Tierra. Clasificado como potencialmente peligroso, 2024 ON ofrece una oportunidad única para observación. Su tamaño, estimado entre 220 y 480 metros, lo convierte en un objeto de gran envergadura. A las 10.18 am, el asteroide pasará a un millón de kilómetros de la Tierra, sin presentar riesgo. La cercanía del asteroide permitirá estudiar mejor las trayectorias y preparar estrategias futuras. El proyecto Telescopio Virtual transmitirá en vivo el paso del asteroide el 15 de septiembre. Visite el sitio web del proyecto para más detalles y siga las transmisiones.